Un inciso y un matiz en el que tú has citado antes una serie de dirigentes o dirigentes del Partido Socialista, algunos de ellos ya con muchos años, en el que están asustados por aquel pacto del abrazo que se está dando ahora mismo Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Pero hay que recordar que el Partido Socialista Obrero Español, sus bases están fuertemente podemizadas. Es un partido que tiene unas bases, unos afiliados filocomunistas. Y están contentos con este pacto del abrazo, por eso ahí tenemos también un ejemplo hoy en esta mesa. Yo te he escuchado, con lo cual, tanto que reclamas silencio para los demás, contestarte. Yo no voy a blanquear ningún partido político, menos otro que no corresponde al Partido Popular, pero también es verdad que Podemos, por ejemplo, quería que los dueños de su propiedad privada, pues poco más o menos que se les expropiara su casa, aquellos ocupas que se introdujeran en ellos, legalizarlo, y si eso no es cargarse un derecho civil, y un derecho tan importante como es la propiedad privada, pues que venga y se lo vea. Y ese es el compañero de viaje que ha elegido el señor Sánchez en esta nueva andadura. Al tema, claro que asusta, y claro que asusta un gobierno con socialistas y comunistas en Moncloa, claro que asusta, pero no solamente asusta, porque el miedo es conservador, y la inversión, cuando tiene este panorama y este futuro, pues se retrae. ¿Con ello qué significa? Pues que a menos inversión, menos movimiento económico, menos empleo, y al final, ¿quién lo paga el pato? Los de siempre. Las clases medias y bajas, que son los que pierden su empleo. Y eso es lo que va a ocurrir. Siempre pasa, ha pasado con Felipe González, pasó con el señor Zapatero, y va a volver a pasar con el señor Sánchez. Porque si no es por el tema de la inversión, nos vamos a ir a la subida de impuestos. Subida de impuestos, que es lo único que sabemos que tienen claro en ese acuerdo, in extremis, por supuesto, ni una sola cifra han puesto encima de la inversión.